¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se están truncando esos papeles? En sesión descentralizada se reunieron en Juliaca el Grupo de Trabajo de Fiscalización de los Programas de Saneamiento y Agua Potable de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República. Dicha sesión tuvo como objetivo atender los problemas medioambientales que tienen la provincia de San Román y la región Puno. Como presidente del mencionado grupo de trabajo, el congresista Rolando Reategui Flores escuchó a los representantes de las diversas instituciones involucradas en la descontaminación del río Coata, río Torococha y el colapso de la planta de tratamiento de seda Juliaca. La gente tiene que participar, porque si yo veo una necesidad como autoridad, veo una necesidad álgida, oye, pongámonos de acuerdo todos, ¿verdad? Hagamos esto, todo no va a alcanzar el dinero, yo sé, porque son los recursos limitados, pero al menos podemos priorizar. Fíjense, ya la universidad priorizó, hizo una serie de cosas que me encantó lo que presentaron, entonces ahí hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué es primera? ¿Agua para tomar primero? Los compañeros de Guata prácticamente tienen toda la razón, igual están nuestros hermanos que viven en perfecías, igual aquí está el agua, va a alcanzar un ladrito, para que este es un desgracia Juliaca. Nuestra autoridad de NIR, que ha estado 7 años en el cargo, no ha tomado la responsabilidad por responder. En ese sentido, la población de los distritos afectados por la contaminación del río Coata y la planta de tratamiento de aguas residuales de seda Juliaca, exigen al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, declarar en emergencia al río Coata y se inician proyectos de descontaminación en el río Torocoche. La vicepresidenta del Comité de Lucha por la Defensa del río Coata, Maruja Inquilla, sustentó esta demanda. Y se les ha pedido que se declare en emergencia el río Coata, no lo han hecho, lo han declarado en emergencia, Juliaca, y se ha aprobado un proyecto de millones de trenaje, ustedes no saben, señor alcalde, pero no se declare en emergencia el río Coata, solo se pide que se declare en emergencia el río Coata, porque la solución, al parecer, no se va a poder hacer acá en mesa. Queremos que la instancia mayor, la instancia mundial, vea la solución. Asimismo exigieron que se intervenga la obra de drenaje pluvial, donde la empresa Seda Juliaca ha demostrado incumplimiento. Además solicitaron el mejoramiento del servicio de agua y una explicación de los congresistas puneños sobre la fiscalización de estas obras. El congresista Rolando Reategui anunció que desde el legislativo harán una fiscalización de los proyectos que demandan atención en Juliaca. Rolando Reategui